y y el que le da vértigo que hace aquí jugando esto porque yo me da un vértigo cabrón vértigo espérate que tengo el fin en la boca vértigo a ustedes no les da vértigo cuando se dan estos brincos así no les duelen un poquito las piernas cabrón y pues es que es demasiado de alto el brinco este es demasiado alto desde aquí mismo como se te resbala que cabrón una escalera no veo nada es una de las pirámides estas yo no confío en la motora wey 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 vas a hacer cabrón allá abajo wey me voy a matar ah bitch 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 me da un vértigo cabrón uuuh ah mira esta es la escalera que tu decías oh oh ya la escalera oh para maricón no me da que es la primera toge de ejevo que me va a dar algo oíte a la que no entramos ah ah hay más piedras para abajo ah 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 Ah, ahí se grabe el audio para que te escuches, yo soy un cazador y brinco todo lo que quieras. Puto, 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 Mayday. Ese es el peor que te puedes encontrar porque ese cabrón me empuja. Por eso. Ese cabrón tira un escudo al infeliz. No te revivas, quicholes. Taiti, hay que ir para donde está, taiti, cabrón. No hay break de subir para allá de nuevo, pare. ¿Oíste? Y a mí me duelen las piernas, cabrón, me duelen las piernas. ¿Sabes que yo padeco de vértigo? Pues me duelen las piernas jugando esta parte, cabrón. Sí, sí, jorado. Hablo, cabrón, pues si miren estos brinco, cabrón. Yo estoy trancado aquí, tengo miedo, tengo miedo. De hecho, llego a tener los de telepran por tal menos, no llegaba a ningún lado. Mira, hijo de puta, mira, hijo de puta. Dale, se me tiene bien abojecido. Guau, qué dolor de jodilla. Sea la madre, la mierda, el juego está con todo. Puñeta, cabrón, me tiene aborrecido la parte, brother, la brincajera esta, cabrón. Me duelen las rodillas, brother. Sea la hostia. Cabrón, estoy jugando con un miedo, por eso no he muerto, ¿sabes? No he muerto, pero no he muerto porque tengo... Estoy jugando con una clase de precaución de no caerme, porque si me caigo lo voy a meter contra el piso. El control, cabrón, del PlayStation 5 este. Tienen que ir a Walmart y comprar ahí. No hay, cabrón. No hay, aquí en India no hay. Cabrón, no hay hipocondriaco. Es que me da a ver, tipe, mira de dónde estamos brincando, cabrón. Yo no podría jugar un juego de estos de Oculus de altura, cabrón. Me voy a ver bien mamado ahí, trancado. ¿Qué? Comprala tú. Ay, yo, tan caro, 300 pesos, hey, 300 dólares. 400 cuesta el más cabrón, ¿verdad? El del año. Yo... Es verdad. Caramba, pero no... No, no puede, no puede. Yo compro un par de cosas, el Play 5, un par de cositas, como que. Hoy le puse los aros al corolla de nuevo. Ahora sí quedó. Baby, Apple. Baby, Apple, Apple. Ah. No, ahora sí, yo se lo preste. Ahora me dijo que le pusiera los aros al fábrica cuando... Ah, no, me lo dijo. Quiero usar tu corolla, pero con los aros al fábrica. Yo, pero ¿por qué? Ah, porque se saben bien mierda. Yo, pues dale, cabrón. Yo le pongo los de fábrica. ¿Qué es lo que le pongo los aros al fábrica, cabrón? Eso es mi carro, cabrón. El mismo color, igualito, cabrón. ¿El qué? Ah, ok, no, no tiene apen, no tiene apen. Bueno, no sé por qué se ve por el lado del conductor, no se ve por el lado del pasajero. No, no, pero... Me lo quité y le pegué otro de nuevo. Sí, sí, yo el viernes fui para el trabajo en el Bugatti. ¿Cómo me viste, cabrón? No, blanco. Guau, ¿qué pasó? ¿Eso es para otro lado o no? ¡Adiós! ¿Puaya no es? ¿Cómo es? En esta pirámide está la caja, pues no empiecen la misión para ver si yo la puedo coger. La primera, la primera. La primera. Cabrón, yo quiero ver esto, Nebul, mira. Yo quiero que tú veas esto, mira. Mira esto, mira esto, cabrón. ¿Qué es eso? Cabrón, ¿dónde estoy? Tengo un vértigo y hue puta. De verdad, el juego está bien cabrón, mira. ¡Date de este juego! Dale para acá, que falta uno. Es que este caro no sabe hacerlo. No, no, yo todavía no sé hacer bien lo de crossplay. Pero se puede hacer crossplay. Ya se puede. Bueno, bajarlo, bajarlo, ¿eh? Bueno, yo no lo tengo. No, tienes que bajarle la computadora, que es más fácil desde la computadora. Cabrón, estos juegos me tiraron, me tiraron un huqueado, cabrón. Me tiraron un huqueadísimo, cabrón. Huqueadísimo. Yo creo que estoy comiendo Maruchan. Maruchan, eso es bueno. No, yo, 22 chajos. Es una vacía. Espérate, que me están dando explicaciones. Espérate. Oscura, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Estoy con un pano que conocí por uno del trabajo. Y con el del trabajo solamente hay. Y está Heine en el chat. Me mataron. Está Heine en el chat, pero todavía no puede entrar porque todavía estamos en una parte de tres nada más. Pero una locura, cabrón. Está Heine en el chat. Ah, lo veo. Ah, lo veo. No. ¿Qué? ¿Por qué tú compraste...? Déjame terminar. Oye, Juan. Dime. Ay, dice que es gratis, pero al trago debe tener que comprar unos mapas. Mira, dice de tini gratis, pero dice más allá de la luz de 40 pesos. Sí, yo compré ese. ¿Qué peso? Yo compré ese y el season pass. ¿Qué fue, madre? No, ni negame. ¿Qué? Pues, pero Nebul, yo llevo como una hora y más en esta parte. Y tengo que acabarla. Este es el final, ¿verdad? Este es el final, cabrón. Mira los bots. Mira eso, cabrón. ¿Qué estás viendo? No veo para abajo. ¿Dónde ves tu pistola? Lo que ves es mi pistola, cabrón. Ah, hombre. Es que... Está muy para abajo. Bueno, voy a dejar que le caiga a ti, por lo menos tenerlo. Si, si, cabrón. Voy a ir ponde a ti, voy a ir ponde a ti. Sí, dígame. Tengo que bajar, cabrón. No puedo. Ahí vi que se levantó. Que óperas! Sí, cabrón. Es que... Tengo que jugar más organizado. Eso, tengo que jugar más organizado. Tengo que jugar más organizado. Claro, ahora mismo tenemos que matar unos monstruos Y llevar Pero tienen que ser unos monstruos específicos Y si los matas en la oscuridad Salen unas chapas Oh, shit Salen unas chapas oscuras Y si los matas en la luz Salen unas chapas claras, cabrón Depende de la que necesites Tienes que hacerlo Una loquera, cabrón Dos oscuras Si, son demasiados enemigos Hay que limpiar un poquito Dale, papito, dale Cuando caiga aquí te tiro, papá Dale Vicky, mi amor Yo tengo una aurona Vicky, chita Puta, a mi también Y esta parte es de 3 Esta parte es de 3 Y no puede entrar Es de más, ¿verdad? Yo creo que sí Dame un break A ver si ¿No? Oh, shit Es de 3 Mira, a ver Vicky Vicky, tú estás más gorda Y grande Vicky Vicky Vicky, chita Yo no me he dejado dormir Le dije la gran puta Ok Sí, cabrón Eso es un poquito malo Porque Cabrón Es lo que Lo que Ahora mismo aquí Hace faltan dos más Esto está muy difícil Cabrón Pero Dos con el level tuyo Que tú Tú matas un monstruo Mucho más rápido Que yo, cabrón Tú lo matas de uno Dos tiros Yo tengo que darle Cinco, seis, ocho tiros A veces Y yo hablo de los chiquitos De los chiquitos Yo hablo de los chiquitos Y yo no te estoy hablando Todavía de los monstruos Grandes, cabrón De los De los Capitanes A esos toques Vaciarle Tres, cuatro Peines, cabrón Sí Sí No te creas que Que No No está fácil No está fácil Está heavy Está heavy Sí, pero fácil no está No, tú eres loco Muchacho Chupa mis muñeños Y yo me estoy subiendo Jugo Para concentrarme Como dice Kicho De cabrón Vamos a acabar Cállate el odio Ok No, espérate, espérate Pero yo estoy haciéndome la limonada Estoy sirviéndome la limonada Después que termine en nada Vicky, mi amor Mira Tíralo Tenga la pista, DJ ¿Sí? Sí Ahí va la era La piñacolada está sin alcohol Ajá Es poquito Pero Como que ya te pone Te pone sabrosito Eso Mala mía Blanca 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 Tengo otra en blanca Ah Deja la verdad Que mamá Pech ¿Se te lo paga? Vale Eso está en lo claro Tráételo para acá Tráételo para acá ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Ok Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Déjenme encoger Una ruta bonita Lo tiré Me maté Pero lo tiré No mueran Bicho Coge invisible ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Espera Hay negras Ahí Coge esas negras Que yo estoy con el special Hay una ruta Hay una ruta Hay unas otras más negras ahí Mira las otras negras ahí Las cojo yo todas Las cojo yo todas Las cojo yo todas No Se me fueron en la cara Qué hostia Tengo tres nada más Tienen que ser negras de nuevo Negras No ha cambiado No ha cambiado Mira a ver si no ha cambiado Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Chao Chao Ma mami Mira mami Ya mamaya Una bucca Opa Un 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 Otro Un 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 voy a tener que irme a ver soltada ¡Pum! 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 ¿Y qué pasa si uno no tira las blancas? Ok No, fue una pregunta porque los volví a sacar blancas sin querer Le metí cuatro espadazos porque me estaba matando Ahí están negras Ahí están negras también, cójala, 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 el que falta, cójala Ahí están en el medio Sobró una Pues es porque la que hay es blanca Por eso es que se está preguntando ahorita que se habían cambiado Ahora no salen de la sombra los cabrones Dale, cabrón Cojala, 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 vamos El ogro, el ogro Duro, papi, duro, papi, yel Ah, tira, cuora Como quieras, las coge lo que hace es que las botan Como si las botara Falta una nada más yo creo Si, dice yo la abrí, mala mía, yo no dije nada, yo la abrí Voy, cojita, yo le tiré con el power ching, ya no tengo el power ching Ahí están, modíos ¿Qué pasa? La madre de las chapas negras con todo Ya tengo tres blancas Ah, yo creo que lo hice afuera o no Ah, sí, sí, mira, lo saqué, saqué el ogro, saqué el ogro Ah, lo creo que es bien débil El poder nuevo Y ahora No, volvieron a salir Ok No, dame un break, papito chulín Papito chulín, ahora llenarme las balas y todo eso, como dice el hombre No me jure Oh, shit, ahí está ese cabrón ¿Qué es esto? ¿Hay que qué? Ok ¿Cómo es? Ah, tú estás aquí Tienes que decirme más que estoy muerto Que yo pienso, estoy detrás de ti, pues yo digo, ¿qué le pasa a este? Pues pásame por el lado Mira, cabrón, ¿qué pasó? Pero y cabrón, ¿eso fue un Nipeazo? Ah, esa onda mata, esa onda mata Esa onda mata Sí ¿De verdad? Ah, nos manda para atrás Esto es una oportunidad Esto es una oportunidad que tenemos para matarlo Pero es que no le hemos quitado vida Y yo le tiro el espejo ahorita Hijo de puta Y esto nos mira para atrás Diablo, pero qué cabrón No la tengo Yo no la tengo Tengo tónica de los de la luz Tengo la jala La jala Tengo tónica Tengo tónica No, yo leo Lo que hace falta Blincar, ¿verdad? Una mierda Una mierda Una mierda Tengo tres negros Me caí cabrones No hay que cambiar de brinco a teletransportación y no me acordaba No hay que cambiar de brinco a teletransportación Ah, las balas no se me acaban Que son los caídos y esta pistola es para ellos Mientras siga matando caídos las balas no se me acaban Eso es durísimo ¿Qué? Pues, cabrón La pistola que me puso es legendaria y hace eso Pues bien, ha caído No sé si no sé ni dónde se ve Ah, blanca Y las que tengo aquí son negras Mira, más negras por si acaso Más Voy No, verdad Y por ahí lo está cubriendo un cabrón Tengo que matarlo Mientras los matos me siguen dando balas Ahí está la blanca que te faltan No las quieren No mueras, espera que te suba la vida No hay tanta prisa Esto de teleport a mí me le da un montón al muñeco No te lo, bro No te lo, bro No te lo, aquí Guardián a caída No te lo, bro No te lo, bro Pagan un dano Ya lo abrí, ya lo abrí Ya lo abrí y por poco me matan, pero no me mataron Papi, yo le metí al ogro que se cagaron, cabrón No, pues déjame, déjame lootear, déjame lootear Antes de irme para el otro lado Eso, 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 eso Y como lo tiré para matar al ogro Y por ahí hay un montón de loaders en el piso Pues hay que esperar a que me salga el super Porque yo no lo tengo, yo lo usé Ah, mira, pero eso es lo que quería Pero es que hay muchas... Ah, es que a ti te mataron Yo tengo un montón de bolitas por piso Estoy recogiéndolas Me faltan 25% Ocho, si esa es la clave, te me da el super cargado Dame un break Oh, qué brutal, brother, qué brutal Este juego es la... Ah, y usar el sniper, ¿verdad? Oh, están ahí, diálogo Yo voy a enjolar un piso Esta gente como que se dio cuenta Oye, a mí me descuidan y yo... Enjolo un piso rápido Oye, yo cuando mato voto... No Déjame matar yo solo A ver si soy yo Hay alguien que vota... Luce Déjame intentar Yo creo que soy yo Porque la pistola mija es... Me carga bala cuando mato a esos cabrones Mira, ya lo tengo Yo también Dale Primero la flecha Primero la flecha Yo me caí, cabrones Yo me caí, pero le tiré la flecha y se lo pegamos, cabrón Quichole, salve a mí, detrás de ti Detrás de ti, Quichole, detrás de ti, Quichole Duro Me teletransporta, cabrón Nos mataron Díaz... 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 Ven, que tenemos que subir más de level para poder hacer esta pendejada, porque es que yo no le hago nada. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál tú tienes? Que el hechicero está bien, cabrón. Vicky, ven acá, broncita, no te hechaos ni agua ni comida, pero tienes comida y agua, ¿qué? Te hechaos agua nueva. ¡Agua nueva! ¡Ve acá! ¡Mami! Ay, mami, que banteo, yo estoy jugando y no te juego contigo. Bacalaíta. Dios mío, te despellejaría, ¿qué despellejaría? Mira, Kichón, están vendiendo, Panamio está vendiendo un hurón de esos, pero está muy caro. Sí, pero está muy caro, porque estaba vendiéndolo con jaula, compró jaula y eso, y está en, hecho está muy caro. Y tú quieres uno, lo consigues como en doscientos, ¿sabes? Estaba como en dos y pico con las cositas. Más la jaula, más. Sale pa' allá, pa' ese. Mami. Escribe algo gracioso, escribe algo gracioso, que se escucha la gogola hablando ahí. ¡Ah, Vicky! ¡No! ¡No! Ya lo que hay, la otra vez te estabas poniendo, ¿dónde están los que fuman? ¡Eh, je, je, je! ¡Diala, yo me, es que me moría de la risa, cabrón! ¡Eso es el karma, ja, ja, ja! ¡Ey, eso tú lo escuchabas, cabrón! Cuando lo que te escribía. ¡Vicky, déjame en paz! ¡Vicky, déjame en paz! ¡Vicky, déjame en paz! ¡Vicky, déjame en paz! ¡La abre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Es el voldo que besoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Neul no está aquí! ¡Je, je, 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 je! ¡Qué odio le tiene a esta Neul! ¿Cómo que no permite que se jesbale, que se caiga, cabrón? Rana, diada, mamita Qué brebicho, diada Jesbale en lo seco, cabrón Jesbale en lo seco, cabrón Jesbale en lo seco No, estoy bien jogueo con este cabrón juego Y este llevo como una hora aquí pegado Si acaso más tarde Más tarde Más tarde, mami Baja este juego para el Playstation Yo te ayudo a subirlo, loca Está gratis Bajalo El 8 es el nuevo Season Ah, sí, sí Ya Jaime dijo que los secuestraron Yo voy a jugar ahorita Quiero ver con la que hay con lo de Pero es que estoy aquí en una parte Y llevo con esta gente mucho gato, mi amor Pero quiero ver cómo es lo de los aliens Ya terminé de jugar papillos Papillos Y tengo el chayo encargado también Vamos que de esta no lo pasamos Mejor lo intentamos 100 veces pero sin morir Y no mueran, ustedes morieron primero Dale mi amor Muevecita Mira cómo quedó el corolla Después que le puse los A y lo lavé Subí las fotos ahí bien lucido a Instagram y a Facebook A la vez que le puse a Instagram y a Facebook No, la payó. Vamos a poner las balas estas. Sí. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es eso caron? Ese vaso de Playstation está lindo ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos corillo? ¿Qué hacemos corillo? Ok, ok Pues no lo tiene entonces Déjame darle comida al oro mío Rapidito, rapidito, rapidito Ok, ok No, no lo tiene ¿Qué hacemosório? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo miras, también es de puta, de DJ. ¡Aaah! ¡Qué bien loco! A la madre del juego. A ver si le puedo subir un poquito más al cabrón muñeco este, miras. Puntería de fusil. Esa es buena, ¿verdad? A ver si le puedo subir un poquito más al cabrón muñeco este, miras. No se preocupa eso. Aumenta la cantidad de munición de fusil explorador que puede llevar. Fusil explorador. Fusil explorador. ¡Aaah! 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 Esa es que tú tiras dandole al izquierdo, ¿verdad? Dándole al cerito, dandole al cero. ¡Aaah! 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 Adiós. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Puedo pasar el naipe a los del uno para acá? Yo tengo una naipe normal Pero para darle a la hostia esa, no le bajamos nada Yo estoy heavy, bueno, tendré que cambiar el led, no, no, voy a dejarle eso Voy a dejarle eso Estoy heavy, estoy heavy, bueno, vamos a poner las balas, hombre, déjame tirar las balas aquí Ah, no las cogí ¿Qué pasó? Que no puedo cogerlas, no puedo cogerlas de nuevo Está bien Estamos ready Está freezao, cabrón, está freezao, quichole Cabrón ¿Para qué? Bueno, se acabó el relajito, vamos para allá, vamos para la guerra Ya, que rápido me va a matar Eso es todo ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tres negras Por ahí Me mataron con las cosas en la mano Con el triángulo en la mano, bitch ¿Por qué hay que irme? 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 No, esto está bien exagerado Eso que hay que limpiar ¿Por qué hay que irme? 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 Tengo negra Tengo tres negras Vamos a buscar a los otros negras ¿Dónde están? Ok, 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 estoy solo, estoy solo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que estoy solo ¿Por qué hay que irme? Vamos a buscar a los otros negras Vamos nomás, si no nos va a chupar nos vamos a tener que salir porque esto no lo va a pasar, ¿o sí? Dale, dale, pues dale, dale. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es el que va a meter la chapa? ¿Quién es el más duro aquí? El cazador, ¿verdad? El más rápido. No sé, cabrón. No sé, que tú tienes las manos. Sí, pero yo el que tengo subido es el Warlock. ¿Qué es esto? ¿No podemos hacer la última esta o la última? Una última vez a ver qué es la que hay. Por lo menos me han dado un par de gremas buenos aquí en esta parte. Eso sí que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? No me he traído. No me he traído. Me logro eso. No, pero no es que os voy a brincar Cuando está bien alto me da vértigo Como eso está demasiado Está cabrón Ha hecho esta cabrón ¿Viste? Me gusta jugarlo Bueno, me da un ataque Me da la mala Me da la malísima Jejejeje Me da la malísima No, me da la malísima Dios mío, esto está muy hardcore ¿Están muy increíble? Ah, me da la malísima Ya 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 ¡Suscríbete! 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 Me falta un chililín para el super, me falta un 10% para el super. Yo traje mi sniper, yo no le hice caso a este, yo traje mi sniper y le voy a meter el poder y 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 el poder. Ok, 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 y de ahí el naipeo. Ya tengo el power, no voy a hacer nada. Vamos allá. Tenemos que ir ready to kill. Dale. Fuck. Yo le di. Yo le estoy dando con los snipers el tiro de headshot. Le quedo 13.000 de cada headshot que le meto. Eso es lo más inteligente que pueden hacer ustedes, poner un sniper. Nos mataron, cabrón. ¿Qué? No, pues ya no, ya no, ya no. Nos mataron a todo. Diablo, pero con el naipeo le estaba quitando 13.000. Vamos pa'l carajo de aquí, dale. ¿Quién lo tiene? Yo, quichole. Adiós, parte. Eres el infierno, en parte. Me encantaste, hija, la gran puta. Vengo cuando esté level 1300 pa' joderte la vida. Y pues que vamos al vacío, ¿verdad? No, un busteno que uso. No, no, díganme, díganme. Tranquilo, tranquilo. No, díganme. No, díganme. Tenemos que hacer los tres con el mismo power. No sé, que sea, cabrón. Cabe más que te guste a ti. Yo tengo vacío, pero... Pues dale, yo me voy a quitar. Vacío entonces no, porque yo necesito volar entonces. Fuego. Ustedes creen fuego. No. Ustedes creen fuego. En aquí. que se te perdió encima de mi ténica puta es verdad el principio estaba bien cabrón yo estaba haciendo eso solo que clase de loco que clase de loco que clase de loco sonor de que clase de loco que clase de loco que clase de loco se encargelan Eh, a dejarlo, eh, a dejarlo, jejeje, jejeje, fusil automático, oye verdad las ametralladoras Ay, que tan cabros, vamos a ver Y, que tan cabros, vamos a ver No Eh, porque te da mareo Ay, que tan cabros Ay, que tan cabros Diablo, una engrama de 166 Ay, que tan cabros Ay, que tan cabros Yo creo que sí Ah, porque es muy poquito, es muy poquito lo que quiere subir, es bien poquito lo que quiere subir Si, está bien Ay, no, te dice Te dice, pero, cabrón Cuando tú quieres subirle uno o dos level a la alma, hay veces que no te deja Entiendes o no, lo que te quiero decir Si es violeta Si es violeta o no Si es violeta o no えて globo Más Si es violeta o no Si es violeta o no Fri Men ¡Gracias! Ahora está como el corello ¡Gracias! Ok Ya no me queda ningún engrama Estamos clear Aquí ¿Cuánto subiste? Estamos por ahí cerquita Bueno pues ¿Qué hacemos? ¿Los vamos para afuera ya? Vamos a hacerle eso ya reinao dale Dejen la luteadera esa que tienen chiquín chacán chucuriquin chán Este... Es vanguardia ¿Cuál es la vanguardia? Asaltó de la vanguardia la primera Dale No me deja ahora Dímelo Dímelo Con vacío Con vacío ¿Qué es esto? ¿Engramas? Porque tengo... Todos estos engramas aquí A mí me falta romper engramas A mí me falta romper engramas pero no sé por qué no se quieren romper ahí cabrón Dame hombre déjame ir para la toque rápido Dame hombre Si, Dame hombre No sabía Y es tan alto que me van a subir Dame hombre Dale para la toque vieja Yo tengo que ir para la toque vieja No al revés No al revés Al revés Dale nos tenemos que despegar Lo que pasa es que yo fui a la nueva y desbloqueé los de la nueva Ahora tengo que ir para la vieja a desbloquear los de la vieja Por eso Por eso Tomás ya que te dije Jejejejeje Y porque yo no... Aunque no estábamos juntos pero... Escuché que tú estabas hablando de la vanguardia eso y yo estaba en la nueva Pero si no puedes ir para la vanguardia, la vanguardia es detrás cabrón Me acuerdo que en Fortnite El está en otro chat Tiene que estar en otro chat Tiene que estar en otro chat con la... Con el corillo que él juega a Fortnite Dale a llegar a toque ya cabrón Que rápido No pues no sabía que había unos engramas que los desbloqueaba el viejo este y otros diferentes Si, 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 si Si, 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 si Si, si, ca... Oh cabrón esta mierda armadura no tiene nada de resistencia Que porquería Resistencia es para lo que tú vos resistes de los ataques Jaja Pues ahora mismo no le tiene nada No tiene resistencia No tiene resistencia Si, yo le pongo recuperación Mira, yo le puedo poner a lo de la flecha Osea le puedo poner dar más duro con la flecha Le puedo poner dar más duro con la arma de fusión Le puedo poner dar más duro con la sniper Porque ese es legendario y tiene 3 Le puedo poner de modificación, de mejora Le puedo mover de movilidad O le puedo quitar la movilidad y darle lo de restaurarse la vida más rápido Y al final le puedo poner o buscador de munición especial O dar más duro con el fusil de pulso Del explorador que diga Yo se acertó eso Pero mi armadura actualmente te estoy diciendo que no tiene nada de resistencia Nada, es cero Cabrón Si, si Si Si, si Y a esos cuadritos le puedes poner las cositas, las chapitas que tu tienes Bueno Si, es la Pues pero Ahora mismo esa En la armadura que yo te estoy hablando No tiene eso Porque es de la vieja Es la de la alita Una armadura vieja parece que no tiene eso Pero se lo quité ya Se lo quité exacto Se lo quité para el carajísimo Ya lo va a ver como estamos Subiendo puñetas 6-6 puñetas Ok yo estoy Super alto cabrón Vamos allá ahora Los mejores Descriptar cascaban y caban Y un día El jardín florece En los triunfos Debo admitir que estoy muy curioso Para ver que me traes para que resuelva Lo comprobando Listo, listo, listo Comprobación, comprobación Adiós Venchurch Se encarga de las exploraciones Y yo de los negocios Algo para ti Se le gustaban bien cabrón Estaban huqueados Que uno se aburre Cuando uno le da lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Se aburre Por eso es que es lo mejor Que no te lo den de una Para que uno se huquea Y eso es lo bueno de este juego Que te huquea Porque como está tan difícil Para que te den el casco que quieres Bien raro que te lo den de la primera Bueno, yo creo que ya Me voy para órbita Porque esto Vamos a ir con Kichole ¿Tú estás en órbita, Kichole? Me voy con Me voy con Tai A mí no me deja unirme para Tai Porque no me deja verlo Lo puedo invitar Lo puedo invitar Pero no lo No No, no, no Ella Que opera No, cabrón No, yo tengo el Playstation mío Conectado con el Playstation 4 mío En board Lo tengo Con un cable de eso De internet De internet Y le puedo dar comando Con el mismo control A los dos Uno lo puedo poner en Netflix O poner YouTube ahí Para ver un par de videitos En el background Y el juego Play 4 es la bestia, cabrón El Play 5 le mete porque puede usar los juegos de Play 4 Pero si no Pero si no, no te podrías hacer un carajo No hay juego Por eso no hay juego Destiny está aquí Grand Theft Auto Este Call of Duty Bueno, el Call of Duty Call of Duty Está en el nuevo Pero también está en el viejo ¿Entendés? Como que es del viejo Es del 4 Se ponen con un poquito más de brillito Y mierda Y te dicen que es un gráfica Es la misma mierda Estoy enviando las coordenadas del video Incinéralo hasta reducirlo a cenizas Si lo logras entonces Podrás renegociar tu deuda contigo Ah, todos tenemos vacío Todos tenemos vacío Pero, ¿tienen que ser las pistolas también vacío O solamente el poder? El poder El perro Tiene que ser vacío Ah, pues de show Eso es todo ¿Cómo que las subclases? Ok, pero la pistola mía es arco Ok, perfecto Perfecto Están detectando niveles elevados de éter en ese caballero No tanto Wonder No tanto No tanto Si te dicen que es el verano No tanto No tanto ¡Suscríbete! 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 Pobre todavía, damos un break. Duris mode. Catalístico. Mira, no me queda espacio para el humen. Eso es eterno, verdad, hay un montón que no tienen. Vamos a hacer tres de estas cabronerías, tres. Vale. ¿Verdad? Porque este juego es un cabrón. Este juego a veces... Este juego es bien cabrón y no te da lo que tú quieres. Y cuando no te lo esperas, páquete. Sí, sí, sí. No te da lo que tú quieres. Ojalá, no te da lo que yo. ¡No te da lo que tú quieres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las fuerzas de la culmena están atacando dentro de los fondos, generadas por un par de soldados llamadas ¡Namada! ¡Namada! ¡A todos los guardianes en el campo! Se le conforma que los gallicos desplegarán un caminante cerca de su posición ¡A ver! ¡Viva vieja! ...de una operación anterior del patrón, ahora la culmena cuestiona su fuerza Está desesperada por reivindicarse ¡Ah! ¡Esta es la vieja! ¡Esto es una misión vieja! ¡Esta es la base vieja! ¡Esta es la vieja! ¡Esta es la vieja! ¡Hay mucho movimiento allá! ¡Prepárate para todo! ¡Todo! Una parte cabrona Una parte cabrona Una parte cabrón Pero no empezaba el juego En esta enjucia aquí Y empezaba ahí sin Sin el Ghost Ni nada Pero esta parte está igualita Igualita, igualita Que como la dejamos Hay un grupo de saqueadores caídos más adelante No les gusta la presencia de la boca Tampoco estarán emocionados con la punta La misma mierda La misma mierda en los mismos lugares Esto, cabrón La misma nave El monstruo se para ahí Como un hijo de puta Como un bicho ahí Está bien, antes yo tenía una Zuros blanca Esa pistola estaba tan higiena La gran puta Tanto para Poder hacer para PVP Para jugar contra Este... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Buip! 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 ¿Qué pasa? 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 Es la boca Cuidado la bomba ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Está bien. ¡Mierda, puta! Te la que va a venir a salvar te. Mira si puso inmune. ¡Mierda, puta! 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 ¡Gracias! Oye, pero mira, por lo menos le di dos o tres bombazos ahí Mira, me mataron por estar disparándole ¡Ah, qué duro! La avaricia de Navota mostró lo peligrosa que es la colmena Pero también sus fallas Ha demostrado que el camino a la victoria solo se logra con la luz Nos complace enviar el mensaje, comandante Excelente trabajo, regresen a la torre ¿Cuántos tienes en total? Yo tengo dos y setenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¿Aro que no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No vas a poder Papa Sorry Tu estás 1266 No vas a poder coerme Pero desde esa jato estamos por el 4 punta Yo subo 4 y tu subes 4 Yo subo 4 y tu subes 4 Y ahora aquí me van a dar la legendaria ¿Cuántos vas a joder? Con 1300 Se las gana Mira 66 y 67 Mira, voy a hacerle el casco hasta abajo 66 Espera 66 67 65 67 62 69 58 99 99 99 30 92 93 93 93 94 un poco no llevo un poco no llevo mira estos malos yo nunca los había visto oíste oyeron yo nunca había matado a estos malos yo no lo voy a no lo voy a no lo voy a no y me debo afuera le dejo un primo una pata yo lo traigo tu los cargas asesino implacable vamos a salvarme voy a salvarme una salchita una pata de nacho y 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 pero me dice que tengo una chapa para llevársela a su grupo pero no me deja hacerla con ella los del equipo llega una nave de los caídos con patrones elevados de éter ok ok pues ya pues dale para afuera papá y gracias y 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 ver cómo cuantos casos yo tengo, cuánto cuántas quejas de eso yo he ido no ¿no? ¿ya, abló? Y ahora te falta, no entiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Guardián caído! ¡Suscríbete! 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 ¡Me empujaron! Ya lo hay que hacer... Bueno, vamos por ahí ¿Qué pasa? Yo estoy más atrás que el rabo del perro. Maldita sea. ¡No! ¡Sí! Llegué. Me tiré la chanza, pero él se teletransporta dos veces cuando pasan muchos gatos. Y sabes usar las llegas bien lejos. Dale. Yo te he animado, hombre. Bueno. No me deja, no me deja, no me deja. Vale. No me deja, no me deja, no me deja. ¿Por qué le da? ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Ya lo hicimos? ¡Verdad, lo hicimos! ¡No! ¡Hay que acabar con esos kills! ¡Ok! ¡Verdad! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh, ché! ¡Me caí, me caí! ¡No, qué épito! ¡Callao! ¡Ao! ¡Callao! ¡Ao! ¡No! 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 ¡Gracias! Estoy perdiendo con una mierda aquí, soy yo, pero... ¿y ustedes están dándole esa mierda? ¿De verdad? ¡Ah, me teletransportaron ya que yo le estaba acabando! ¿Qué? ¡Qué es lo emocionante! ¿Y qué hace este casco? Este casco dice... Cuando el universo conspira, sus enemigos no pueden ocultarse. Enlace cerebral. Destaca objetivos prioritarios y mejora la velocidad de regeneración de tu habilidad de granada, cuerpo a cuerpo y grieta. ¡Cool! Parece... parece ser de cabrón. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás comprobando? ¿Estás comprobando? ¿Puedes comprobarlo? ¿Estás comprobando? Everbeso es más que un nombre ¡Wow! 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 ¡No hombre! ¡Dos seis seis! Yo muchachos, me dieron el casco ese que compré, joron, que está bien je puta Everbeso vende todo tipo de bienes Yo quiero una nave, Everbeso Oye, déjame chequear season pass, ¿cómo lo llevo? Nebul es un goldó perezoso, jajaja Fornite El ocho es el nuevo Season Va No lo quites, no No lo tires, que esto es una locura ¿Por qué todo brilla? Todo brilla, esto me vuelve loco A la madre el juego con todo Y te da punto por todo lo que toco Mira esto, polvo estelar ¿Cómo es eso? ¿Como los japoneses? ¿Quieres algo? De verdad Ok Paquete para la órbita muerta Piezas de repuesto Con jugar La temporada Me dieron un arco violeta Engrama de Belverso ¿Dónde yo entrego engrama este de Belverso? Aquí, aquí mismo, aquí Ok Me dieron una nave legendaria Es que yo me estoy meando encima aquí Búsquenme en un foley Nooo Se llama Rosa y Hueso Ya no ando en una chatarra papi Esta tiene tubería y todo papi Diablo Me parece bien, me parece muy bien No, gracias a ti No, gracias a ti No, gracias a ti Gracias por comprar en Eververso Vuelve cuando quieras ¿Necesitas algo nuevo? Eververso lo tienes Ok Ok Aloha No lo tienes toda Vija ¿Te parece realizar una transacción? ¿Por qué? Todo sacado Mira que el clan de nosotros La líder es esta tipa El águila Uh, cool Diles a los de tu clan Que les mando saludos ¿Te cuidas? Adios Tu luz no se ha extinguido Esa pirámide, sea lo que sea Sabe que nos asusta Conoce nuestras heridas Nos conoce a nosotros Mira, este alcohol bueno Mordida de azte Acénico Se ve bien raro ¿En serio? Ok Esto es agotador Estaba viendo raro La colmena se está alborotando, guardián Que eres un pájaro La Arabia sobrevivirá a esto La última ciudad Sobrevivirá a esto Discúlpame Son tiempos Otro desafío Ok Sí, como Fortnite Cool Cool Ah, parece que uno los va desbloqueando Ahí Sí, ok ¿Qué aprendiste, guardián? Debemos entrar a la pirámide Sin importar los peligros Que ahí nos aguarden Todos queremos lo mismo Cuarianes, espectros, humanos, exos, insomnios, androides, vándalas ¿Qué secretos descubrieron? La vanguardia sobrevivirá a esto La última ciudad Sobrevivirá a esto Eso te permite subir En el base de temporada Eso Eso No subir de level No subir de luz No subir de luz Aunque una cosa tiene que congelar con la otra ¿Entiendes? Como que Yo necesito derrotar Vex poderoso Pues vas bien Vas bien La vanguardia sobrevivirá a esto La última ciudad Sobrevivirá a esto ¿Qué secretos descubrieron? ¿En serio? Ok No le temo a la oscuridad Uuuuuh Esta motora Ya le hay que jugarlo con cojones Creo que ya está No te alejes No te alejes colega No queremos que un guardián de gatillo fácil Se ponga en tu punto de mira Disculpa No te alejes No te alejes Ahí está Quiero revisar Esa red de noticias es una tapadera para la ventaja Ah, entonces Confianza ¿Qué podemos hacer? Eververso vende todo tipo de bienes Uy, mira, puedo tener un diseño de arma No lo tire, espérate, no lo tire, no lo tire ¿Qué es este diseño de arma? Un diseño de arma, cabrones Dicen ¿En serio? ¿Sabes? Oh, que... Hay que tener esa pistola Brote perfeccionado No tengo ni idea de dónde saca mi tío estas cosas Con todo gusto Avísame la próxima vez que quieras ver transmisión Tengo mis favoritos ¿Quieres que todo se muere? Está bien, papi, y yo también le hemos metido... Es muy chévere Es muy simple Tú tienes las monedas Y Eververso tiene los productos Mira, yo... yo... Solamente tengo más allá de la luz No tengo ni bastión de sombras ni renegado No, dale, papi, yo, dale Estoy viendo en la tienda Esto es lo que tengo que comprar Y todas las cosas que tengo ahí Pues dale, me escriben por el grupo, como sea Para jugar Tómate tu tiempo Dale, papá Hubiera que estaba poniéndome los aros al carro Estuve toda la tarde haciendo cosas Yo me voy a curar en el crisol Papi, ahí yo voy a subirla Ahí le sube, ahí le sube Estoy pegando... Hacer matar dos o tres cabrones Te dan... Te dan cosas Te suban Necesito fragmentos ascendentes ¿Cómo yo consigo fragmentos ascendentes, Johnny? Compriendo almas... Compriendo almas... Compriendo almas... ¿Cuál es la araña? ¿Cuál es la araña? ¿Zuru? Aquí mismo está No se puede... Le ISSAS Almas... No se puede... Lo no... No se puede... No se puede... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo bien! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Este es viejo para encargar Ajá Si pero así se sube más rápido así Tranquilo mi hermano Escribe cuando me escribe Estoy por ahí y le metemos No, no, no Si me salí cabrón Voy a ver si le meto a los crisol ¿Tú te vas a dormir o no? Ah no te vas a dormir Pues para el crisol cabrón Jato Ah que te vas a dormir Te vas a dormir Ah pero dime donde es yo voy Dime donde es Es que está escondido también como Osuru Costa enredada En el comodromo Nexus no Donde está la luna Debajo de la luna está Legados renegados No En la luna Dentro de la luna ¿Cómo se llama dentro de la luna? Ah yo creo que yo no tengo eso Por whatsapp No te vas a tirar Por whatsapp no te vas a tirar El teléfono se jodió No Que loco No me jodí si el teléfono estaba frizado Yo no sé Creo que lo tenía bien Yo creo que tengo que comprar un par de cosas Para estar igual que ustedes Porque tengo más que una cosa nada más Pero es que diablos Muchos chavos Un juego Que estoy hookeado Y le estoy metiendo 1300 está muy difícil Cabrón Y esto de leyenda Se necesita Playstation Plus Hay jugadores Eso está muy difícil La cámara de cristal Eso mismo En inglés era de Bus of Glass ¿Verdad? Ese yo le llegué a jugar Ese es viejo Ese es Tele1 Cabrón Y está cabrón Está brutal Brutalísimo En verdad Ah Ese juego cabrón Esta parte yo me la sé de memoria Que a lo último Es el monstruo este Que tiene los escudos Que le van dando vueltas Yo Acreso al cabrón Voy Cabrón No yo no sé No yo no sé Yo no entiendo lo que hay en la foto Papa ¿Dónde es eso? ¿Cómo se llama ese planeta? Cabrón No yo no sé No me sale Cabrón Pero no me sale ¿Qué es el mapa? No me sale O en inglés Yo lo tengo en inglés ¿Qué es esta enredada? Ah no Eso no me sale Me sale para comprarlo Brother Oye Sí Sí Entré Pero me sale para comprarlo Brother Que cosa cabrona ¿De qué? Ah Este es el robot ¿Verdad? Lo matan Oh Dejalo Sí 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 Eh Ok Mira me dejan hablar con ella y todo Pues no tiene Ah no me deja comprarle Porque no tengo fragmentos de espectro Esto es contrato Comparle Esto es contrato jaro Y como es que no tiene No tiene lo que yo necesito Era La ficha La ficha esa Para comprar las armas legendarias Que es una arma Una ficha redonda Que te pide dos En la torre En la torre En la torre vieja Ahí hay una En la pared De las armas legendarias Que tú mismo me llevaste allí Cabrón Ahí Para comprar una arma legendaria Lo que me falta son dos chapas Y yo te dije el nombre Y tú me dijiste Que la araña Pero no Eso es que cambia Eso cambia Cambia la cosa que ellas tienen Mira Esto mejora de núcleo Eso brega Cabrón Este Este viejo Te dio No es mesótico Mira Tírate Un Comodromo Cabrón Comodromo No Un Crisor Este Lugar Es esta Nave De aquí Hace las misiones Bueno No te vas a dormir Cabrón Porque no quiero seguir Por ahí haciendo nada Estoy agujidísimo No pues dale Pero no te tienes que quedar Carño Puedo jugar solo Yo me quiero quedar Yo me voy a amanecer aquí Pues dale Tíralo Tíralo Pero no te estoy obligando No pues me estás diciendo Eso hace rato Pero así estaba yo Diciéndole a Kichole La primera vez que jugamos Y le decía Garo un trabajo mañana Pues acuéstate O no te voy a cortar Y yo no Tírate otra Pues me voy a acostar A las cuatro Y acabamos Carón Ya son las cuatro Me decía Y yo Ya Pues tírate otra Cabrón Luis Taseja Te convertiste en gelos Cabrón Que vacilamos Hoy vacilamos Cabrón Hoy vacilamos con él Aunque no lo pasamos Llegamos lejísimos Llegamos al final Cabrón Y nosotros estamos bajitos Y este maricón Está en mil tres Nosotros estamos jodidos Y esta es la nave Que me sacan En legendarias ¿Tú la tienes? Mi primera nave Es en legendaria En el doctor Es loco Esa es la baby Le voy a poner un pinito Y unos guantes Boceo de Puerto Rico Eso que le guinda A los bóricos Acá está el sonido Ahora sí Hay que usar Escopeta Y no tengo La tengo aquí Y tienes que ir a tocar Ah mañana es domingo Esto está más frisado Cala madre Toda frisado ¡Qué tal! ¿Qué tal! ¿Qué tal! ¡No! ¡No! ¡Cuáles! ¡Vamos! ¿Qué tal! ¿Cuáles sonido ¿Tú debes? El enemigo capturó la zona A ¡Tú! 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 Es gratis lo de Squad Wars, Squadrons, que diga No, yo estoy jodido, cabrón, yo estoy freezado, freezado, freezado Acaban de ganar la ventaja Que lo que era Pero era que yo estaba dando pausa cuando estaba en el loading, cabrón, cuando estábamos bajando y se jodió, me quedó así De verdad Debería castigarlo yo por la mierda freezado esta que tengo aquí yo ahora mismo De verdad Mese, no puede jugar Llevas la ventaja de zonas controladas Zona B perdida Y yo la metía pa' allá también en el 1 La ventaja en zonas es tuya Yo estoy bien en diablo con la basura esta Zona C perdida Jugada ofensiva El enemigo tiene tus zonas Zona C capturada ¿Qué pasa? Tema ¿Qué pasa? Bien abojecido, quería matar, cabrón, esto se me friso. Que ven y pierdan, mira, se le pegaron ustedes ahora, estoy viendo los números, cabrón, porque es lo único que se ve, el niño como está ahí frizado, y lo matan, estoy dos horas para que nace y no se mueve. Gracias.